Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, estoy super contento por todo el apoyo que ha recibido todos mis videos No puedo creerlo, la Simba epidemia está volviendo los locos Recuerden que para un próximo video tenemos una meta de 700 likes Así que aplastar ese botón, aplasta el botón y pégate un like, pégate un like Y yo porque tengo cara de bebé, vamos a cambiarnos la cara de bebé Vamos a ponernos nuestra cara de la lengua pa' afuera La lengua pa' afuera Vamos a ponernos también el gorrito de rana platanera Vamos a ponernos... Ok, nos ponemos este gorrito espectacular Y chicos, también quiero recordarte que si quieres ser una ranita platanera oficial Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Y abajo en la descripción de este video te dejo el enlace del servidor oficial de ranitas plataneras Y bueno chicos, ¿de qué se trata el video de hoy? El video de hoy es el siguiente Vamos a hacer fantasmas versus vampiros versus zombies Vamos a ver quién gana Y consiste en lo siguiente, mirenlo en qué consiste Yo me voy a disfrazar de fantasma y voy a buscar una familia Voy a buscar una familia para hacer muchas travesuras de fantasma con esa familia Y viceversa lo vamos a hacer con vampiros y zombies Y ustedes me van a decir cuál fue su favorito chicos Así que no te vayas, recuerda que al final del video voy a estar enviando saludos Ok, vamos a empezar Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es ponernos nuestro outfit de fantasma Lo primero es la piel de fantasma que es así ¡Ay! ¡Tengo miedo! Vamos a quitarnos estos lentes para que dé más miedillo Vamos a ponernos una cara de fantasma A ver qué cara es de fantasma A ver, a ver Esto no Este no te parece un payaso A ver, a ver Este es un fantasma loco Este sería yo el fantasma loco Ok, nos ponemos Yo creo que la ropa está bien O bueno, vamos a ponernos Sí, sí, esta ropa queda bien Vamos a ponernos ahí Y lo primero que vamos a hacer Vamos a buscar una mamá Vamos a buscar una mamá para nuestra familia Y bueno, vamos a ver Nuestra vecina Nuestra vecina va a ser ¿Dónde está? ¡Vecina! ¡Vecina! A ver, vecina Estará adentro la vecina Vamos a tocar ¡Toc, toc! Buenas, bienvenido ¡Hola, Nala! ¡Hola, Simba! ¡Ey! ¿Por qué te vas? Sobrepasas las paredes Eres perfecta Eres perfecta para ser fantasma Y eres blanca paliducha Sí, soy pálida, Simba ¡Ja, ja! ¿Y por qué me lanzas besos? ¿Por qué me lanzas besos? No sé, porque hay mucho amor aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué amor! El amor de qué El amor fantasmal El amor espiritual ¡Vámonos! Vamos a buscar a nuestro hijo Vamos a buscar a nuestro hijo ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vente, Nala, vente Ok, miren ¡Nuestro hijo! ¡Miren! ¡Lo encontramos! ¡Hola! 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 ¿Qué es eso? ¡Guayaba! ¡Gugu beba! ¡Agugu tata! ¡Miren cómo habla Nala! ¡Nuestro hijo! ¡Hola, Tanti! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les parece si vamos a asustar a la gente? ¿Qué les parece? Sí, sí, vamos Buena idea Ok, lo que vamos a hacer es Vamos a bailar el chumbala Es este, este es este baile Vamos a bailar así ¿Ven? Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Cuando el reloj Marca la una Los fantasmas salen a la cuna Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala Cuando el reloj Marca las dos A Santi le huele El calle de dos ¡Ja, ja, ja! Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Cuando el reloj Marca las tres Los fantasmas Le huelen los pies Chumbala, cachumbala, cachumbala Chumbala, cachumbala, cachumbala Ya va, chicos Les quiero decir algo ¿Qué? ¿Qué pasa, Simba? Yo, aquí no hay nadie Yo creo que este, este universo Es un universo fantasma Sí, sí, sí Un universo paralelo ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí ¿Y tú, mi amor, Chito? ¿Qué opinas? Uy, sí, da mucho miedo Miren, se desapareció una casa Miren, allá, allá Vamos a asustarlo Chumbala, cachumbala, 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 cachumbala Chumbala, cachumbala ¿Qué haces aquí? Eres gris Y pareces un Malhombrín ¡Chumbala, cachumbala, cachumbala, chumbala, 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 chumbala Chicos, se está haciendo de día Vamos a la casa Nosotras nos no pueden ¡Vamos! Bueno, chicos Ahora nos toca convertirnos en vampiros Vamos a convertirnos rápido en vampiros Nos ponemos piel de vampiro ¿Cuál será la piel de vampiro? Esta me parece perfecta Nos ponemos, a ver Cara de vampiro malvado Nos ponemos un pelo de vampiro Nos quitamos este gorro Porque los vampiros no pueden ser ranas ¿Ok? Y nos ponemos un outfit de vampiro Vamos a ver cuál Bueno, chicos Miren cómo quedé Miren cómo quedé Y lo más hermoso es esto A la cuenta de uno Dos Tres Tengo ¡Hala, chicos! Soy un vampiro volador ¡El vampiro volador! ¡Vampiro volador! ¡Hola, Niki! ¡Hola, Niki! ¡Cuidado! Que estoy mordiendo a la gente ¡Chupándola! A ver, a ver Vamos a ir a buscar a nuestra mamá ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Me quema el sol! ¡Ay! ¡Me quema el sol! ¡No puede ser! ¿Dónde? Mira ¡Hola, Simba! ¡Me saluda mi mujer! ¡Pero no sé dónde está! ¡Ay! ¡Mira, aquí estás! Miren, vamos a chupar a estos A estos A estos invitados Que se ven delichochos ¡Sí! Y a Gugu Bibi A Gugu Bibi A Gugu Bebe A Gugu Bebe Bebe de la sangre De estos De estos ¡Bebe de la sangre! ¡Sí! ¿Te gusta la sangre, mi amorcito? ¡Sí! ¡Chúpatela toda! ¡Chúpatela! ¡Ja, ja, ja! ¡Inhala! ¡Nhala! ¡Te vas a poner más gordita Y bonita Cuando chupes toda esta sangre! ¡Vamos a chuparlos! ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Ja, ja! ¡Yo ya me lo chupé! ¡Toma! ¡Un biberón de sangre! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Me lo voy a tomar! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Sí, de verdad! Y ahora, miren Esta le está saliendo balas Se está convirtiendo En vampiro también ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! Y bueno ¿Qué les parece? Vamos ahora a convertirnos A ver en qué Nos toca, nos falta Es Convertirnos en ¡En zombies! ¡En zombies! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a convertirnos Ahora en zombies Nos toca convertirnos En zombies Pero para eso Vamos a ir A nuestro laboratorio secreto ¿Vamos a ir? ¡Vamos, vamos! ¡Acceso aprobado! ¡Venganche para acá! ¡Familia hermosa! ¡La familia! ¡Ay, no! ¡No puedo pasar! ¡Claro que sí! ¡Porque tú eres mi familia! ¡Tú eres mi familia! Soy hacker Acabo de atravesar esto Miren lo que voy a hacer Me voy a meter aquí Y me voy a convertir en zombie ¿Estás seguro? Porque yo le tengo miedo A los zombies ¡Sí! ¡Vamos a ser zombies A la cuenta de uno! ¡No me abran la puerta! ¡Dos y tres! Y bueno, chicos Me convertí En zombie La familia zombie ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! La familia zombie A Gugu Baba A Gugu Baba Tú tienes baba Yo soy un bebé Me voy a morir ¿Cómo te vas a morir Si ya estás muerto? Me voy a matar ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les parece? Si vamos a comer Un poquito de cerebros Miren a este ¡Se lo tragó la tierra! A mí también Miren Se lo está tragando la tierra ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Ah! Hijo, vente para acá A Gugu Baba ¡Vente! Espérenme Vamos a irnos cantando Vamos a ver No importa Los zombies pueden caminar de día Vamos a caminar como zombies Vamos a caminar como zombies Los zombies se queman Yo me voy No, no Baila, baila Vamos, vamos a bailar Chúmbalaka 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 Cuando los zombies Van a la pizza Van corriendo Muy deprisa Chúmbalaka 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 Muy delicioso Porque nosotros somos unos gorditos sabrosos Chúmbalaka 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 Mira mi esposa Mira mi hijo Yo no sé ¿Qué? ¿Qué rima con hijo? Chúmbalaka 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 Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Y a mí yo con deseo Dímelo ¿Cómo? ¿Cómo me sabe a poco? Volvemos A empezar Familia Familia Dime Dime Esa es nuestra canción ¿Saben por qué? Porque parecemos unos mocos Unos mocos andantes Unos mocos con patas Así son mis mocos Realmente en la vida real Me caminan Vamos a irnos Vamos a irnos a la pizzería A comer No Yo quiero comer un cerebro ¿Un cerebro? Sí Como el de tu cabeza Es que Yo Yo no tengo cerebro realmente Solo es Un dibujo Miren Porque yo no tengo No me gusta el cerebro Me gustan las hamburguesas Las hamburguesas Con gusanillos Soy un zombie Que le gustan las hamburguesas Nala Pero es inciso Oye Oye Nala Tú si bailas Tú si bailas Sablocho Bailo A ver Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Bueno vamos a comernos un helado Pues les invito un helado Sí, sí Les invito un helado Pero lo pagan ustedes Yo quiero un helado de cerebro De cerebro Mira aquí tenemos el cerebro Ah me encanta Tenemos tres cerebros aquí Comanse Qué delicioso La vida es más divertida Comiendo pizza Comiendo pizza Eso no es pizza Santi Yo sé Pero estoy comiendo helado Pero ese se debo Qué rico Como la pizza Qué rico pizza Vamos Bueno chicos Si quieren más videos Como este Lo único que tienes que hacer Es darle like Activar la campanita Y suscribirte Muy bien Muy bien Al canal de Santi TV Y al canal de Simba Si quieres más videos De esta familia loca De la familia La familia de Simba Y bueno chicos Vamos con los saludos Del video de hoy Vamos a ver Vamos a ver En el top de 5 Misterios secretos Que no sabía Sobre la nueva actualización Vamos a enviar los saluditos Y vamos pues Un saludo para Juan Un saludo para Samantha Abigail Benitez Un saludo para Angela Izquierdo Que no es Que no es derecha Es izquierda Un saludo para Mariana Aguilar Un saludo para Soledad Amaya Amaya Un saludo para Rocío Rosas Qué lindo Ay qué lindo Qué linda tú Nala Un saludo para Jadie Natali Trejo Bautista Un saludo para Graciela Jaraba Y un último saludo Que lo va a decir Mi hijo hermoso Santi TV Un saludo para Hilda Y bueno Nos vamos a despedir Con esta canción Que dice así Somos unos zombies Y nos gusta el cerebro Y nos vemos En el próximo video Chao chicos Chao chicos Chao chicos Chaíto Chaíto Dijo Monchito Chao chao